Bueno, hoy terminaríamos, es decir, de los padres de los padres de la Edad de Oro. Nosotros vamos a ver básicamente uno, porque a San Juan Crisóstomo vamos a ver algo si nos da el tiempo, pero igual hay un trabajito que ya está prácticamente terminado y corregido, primero, que es el tema que vimos algo en la Asamblea, la naturaleza y la vocación laical del siglo I y II, y una parte que no vimos en la Asamblea, que es la actividad del apostolado y de la vida laical en el siglo IV en Antioquía, en época de San Juan Crisóstomo. Entonces, antes de esta parte, que es una traducción de un trabajo grande, hay una breve reseña de San Juan Crisóstomo. Pero diríamos que ambos, junto con San Ambrosio y San Atanasio, están en aquel, en el altar de la gloria de Bernini. Está el altar de la cátedra, es decir, el absi de la basilica de San Pedro, si hay un altar que se llama altar de la cátedra, y arriba, en una ventana, Bernini hizo la gloria. Antiguamente, ahí ponían la imagen de los santos cuando los canonizaban. Teniendo la cátedra, hay cuatro padres, San Ambrosio, San Agustín, San Atanasio y San Juan Crisóstomo. Entonces, de la lágrima, tanto de Oriente como de Occidente, tenemos a Agustín en Occidente y a San Juan Crisóstomo en Oriente. San Agustín, bueno, podemos definirlo como el genio al servicio del ángel. Tenemos que agradecer a su madre, que rezó tanto para que se convirtiera, porque si no se convertía, la Iglesia hubiese perdido realmente uno de sus pilares, uno de sus hombres más lúcidos. Y quizás sin la ayuda de la gracia, Agustín, desde el punto de vista intelectual, no hubiese llegado a ser lo que llegó a ser. Porque la gracia perfecciona a la naturaleza en su línea. Entonces quiere decir que la gracia hace más perfecto al hombre, pero no solamente en cuanto a su santidad, sino también en cuanto a sus potencialidades. Por eso podemos decir que Isabel de la Trinidad no podía haber llegado a escribir lo que escribió el texto de la Santísima Trinidad sin la ayuda de la gracia. Hay potencialidades humanas, pero la gracia la celebra, la perfección. Entonces Agustín, podemos definirlo como el genio al servicio de la fe. Es decir, tiene un primer puntito, la conversión de Agustín. La obra y la personalidad de Agustín es, yo diría, muy moderna. Es una personalidad moderna, actual, yo diría, por lo complicada, por lo cabroso. Es un buscador de la verdad, pero errore mucho el camino hasta el final. Es un buscador de la vida, pero no llegar al camino correcto. Es un personaje moderno en este sentido. Nos limitaremos a asumir y a resumir los aspectos alientes de una y de otro aspecto, tanto de la obra como de su personalidad. En cuanto a su personalidad, nace en lo que se llama el África Proconsular, que era el límite del imperio. Acá está su dióces, pero no está el pobrito donde él nace, el ciudadano donde él nace, que es Tagaste. Lo que es ahora, más o menos, lo que era Cartago. Por eso, él viene de una cultura bien romana, pero hay que ver que Cartago era una ciudad tan grande o más grande o más importante que Roma. Pero en las guerras púnicas, a través de las guerras púnicas, Cartago cae. Por lo tanto, era único. Y tenían un modo de hablar, un acento, que los hacían, digamos, de menor categoría que el resto de los romanos, todos los romanos de la península. Era público. Su madre fue, se casó con un hombre no cristiano, su madre fue amorosa, católica, santa mujer, santa Mónica, muy piadosa, con su carácter, ¿no? Su carácter, con su... Por eso digo, esto ayuda a no desalentarnos, ¿no? Porque no trató bien a la concubina de Agustín, con la expresión. Ya cuando están en Milán y ya bautizados, tiene arreglado un matrimonio con una mujer importante. Tampoco se llevó a cabo eso, ¿no? Era santa mujer y madre. Y madre de dos varones. Así que es que a Agustín le llevó lágrimas y también una preocupación muy especial. Él se relaciona, en esta búsqueda por la verdad, con una sexta, una corriente, también filosófica, los maniqueos. Ahí está mal puesto, ¿no? Si el monarquismo es maniqueísmo. Maniqueísmo. Entonces se relaciona y siga, mantenimos la búsqueda de la verdad religiosa que lo satisfaga completamente. Por nueve años fue parte de esta secta. Esto que dividían el mundo entre buenos y malos, entre el Dios bueno del Nuevo Testamento y el Dios malo del Antiguo Testamento. Por eso dice, es maniqueo. Cuando hace una división tajante entre buenos y malos, uno dice, es maniqueo. Es una visión maniqueísta. ¿Por qué? Porque los tomos en la vida son grises, no son blancos y negros. Por nueve años sigue esta sexta hasta que entra en crisis y cae en un agudo escepticismo, del cual nada le podía hacer salir, ni los amores desordenados de la juventud, ni los primeros entusiasmos por la filosofía, suscitados por la lectura de Cicero. San Agustín Martín, si uno, bueno, mirando, yo después le voy a mostrar un fresco de San Agustín, y bueno, un hombre delgado, aparentemente por los síntomas, tenía úlcera, ¿sí? Es decir, era, no menos bien nervioso, más un buscador, ¿no? No era un gordito tranquilo, no, no. Y esto, bueno, va haciendo esta búsqueda como un camino de subidas, después de bajadas, subidas, bajadas. Cuando él deja los maniqueos, cae en un profundo escepticismo. No cree en nada. Entonces, ¿qué le queda? Le queda la ambición, porque el coetor era un promenciano, le queda la ambición de la carrera, por la carrera y los honores públicos, para poder dar un sentido a su vida, cuya inteligencia aguda y la vasta cultura humanista prometían fáciles éxitos mundanos. Estaba en boga la oratoria, le va a ser un gran, gran orador. Después, cuando él se convierte, le va a decir que era un vendedor de mentiras, le hacía parejidos a los personajes. La oratoria, que ahora lamentablemente, bueno, se dejó, se va a hacer una materia, yo la tuve al principio de la formación. La oratoria, cómo se prepara, cómo se transmite, qué pasos tiene que darse la oratoria. En aquella época, hasta qué actitud había que ponerlo con la mano, o sea, él aspira a ser un gran, gran orador. Y de hecho, estudia oratoria. De Cartago a Roma, de allí a Milán, en esta búsqueda hacemos un resumen, por supuesto, tiene una relación con una mujer, tiene un hijo, que muere joven, se bautiza con él, pero muere joven, ha de grato. Y en este caminar, y en este buscar, y en este crecer intelectualmente, pero con una gran, uno podría definir con una gran insatisfacción. Nada, no llegaba. Ni su formación, ni el gusto por la teoría intelectual, ni por ciertos alargos, éxito, primero provinciano, después se larga a buscar éxitos en Roma, y llega de allí a Milán. Y tiene contacto, pero no es un contacto muy familiar con San Ambrosio. Si San Ambrosio nunca le da demasiada bolilla, pero escucha la predicación de San Ambrosio. Y eso es lo que comienza a replantearse su relación con la fe de su madre. Que le había mamado el chiquito, la predicación de San Ambrosio. Pero San Ambrosio siempre está ocupado. Y él mismo lo dice. Llega y trabaja con gente, como los obispos tenían muchas actividades, como civiles, la justicia, y eso nunca le da demasiada bolilla. Pero la predicación de San Ambrosio es el que le hace transitar ese último tramo hasta el Bautisterio. La predicación de San Ambrosio hace comprender a Martín el Antiguo Testamento, cuya lengua inferior frente al latín clásico de Cicerón había suscitado en él un invencible sentido de repugnanza. O sea, la lengua sencilla de la Escritura le causaba repugnanza frente al latín de Cicerón. Es decir, a Ambrosio le abre el camino frente a la Sagrada Escritura. Tiene una experiencia, no lo pongo acá, tiene una experiencia en un jardín junto con sus amigos, que escucha una voz que le dice toma y lee. Y él allí, bueno, se sensibiliza y entra por el camino de las lágrimas. Entra por el camino de las lágrimas y comienza ese lento caminar hacia el ronquismo, donde estaba bautizado. Por supuesto, había pasado por todas, por todas lo que pasaba con un muchacho de su edad y de su momento, y que el Padre, por supuesto, alentaba, no el camino de la virtud en él. Y él, de alguna manera, se duele de eso cuando quiere vivir la aventura. Las confesiones de San Agustín son muy lindas, no solamente de punto de vista literario, sino que es una especie de biografía, de autobiografía, pero no, por eso hay que entender cuando miramos las confesiones, no es que él se confiesa, sino que él confiesa lo que Dios hizo en él. Él confiesa lo que Dios hizo en él. Otra dificultad típica de su época maniqueo, y Agustín logra superar un milagro, gracias sobre todo al aporte de la filosofía neoplatónica, que le aclaró cómo el mal, diversamente de lo que sostenían los maniqueros, que le daban entidad, el mal existe como ser. Esto decían los maniqueros. Entonces había dos principios, uno bueno y uno mal. Él va a entender, a través de San Ambrosio, su experiencia de San Ambrosio y de la filosofía neoplatónica, que el mal no existe, simplemente es negación de bien. Pero no son dos principios paralelos, como si se llamaba un Dios del bien y otro del mal, el mal simplemente es ausencia de bien. Esto es lo que va a él, diversamente entonces a lo que sostenían un maniqueo, que lo concebían como una sustancia autónoma, un principio contrario al principio del bien que es Dios, y no en realidad una falta, una deficiencia del bien que es la única realidad existente. La única realidad existente es el bien. El mal es negación de esa realidad. Superar las últimas deficiencias psicológicas, sumado a la lectura de la Vita Antónica, ¿se acuerdan?, que habíamos dicho que Atanasio tiene que huir a Occidente, y había escrito la Vida de San Antonio, de los padres, del monacato, y esa Vida de San Antonio da muchos frutos, muchos frutos. Va a dar frutos en cuanto que va a despertar la vocación monástica en Occidente. Sobre todo habíamos dicho acá en Marsella, en esta zona, ahora empezar las primeras experiencias, San Martín de Tours. Pero no solamente eso, sino que Levita Antónica, y esto le ayuda a su conversión. Pero también despiertan en San Agustín los ideales de la vida monárquica. Por eso cuando él, después bautizado, va a tratar de hacer una especie de monacato con sus amigos, pero se parecía más a una especie de academia de intelectuales, de filósofos. Acordemos que lo que dijimos, que el ideal de esta época era el filósofo. Por eso Jesús, cuando se los culpen en los sarcófagos, en la primera etapa, Jesús no va a ver una representación realista, como posteriormente se va a dar, sino se lo va a identificar con quién era el ideal, médico, filósofo, y eso va a parecer como un filósofo, como el médico. Y el cristianismo, como dijimos, va a ser la verdadera filosofía. Entonces, Agustín crea una especie de monacato, pero de hombres que buscan la sabiduría, de filósofos. Pero de superar la última deficiencia psicológica, sumada a la lectura de la Vita Antoni, que lo llevó a los ideales de vida monástica, y a la lectura de la Carta a los Romanos, de San Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre representamos a San Agustín, anacrónicamente, porque aparece un obispo medieval, con el libro, con el corazón en llamas, y el libro, el tratado de Trinidad, el tratado de su natividad. San Agustín va a ser el doctor de la gracia, un tema que va a aparecer a lo largo de la historia, donde aparece el Señor. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la experiencia de Pablo y la experiencia de Agustín tienen raíces comunes, que es la experiencia de vivir al estado de Dios. Entonces, la experiencia de la gracia. Uno podría hacer una lectura de la historia de la Iglesia solamente rastreando el concepto de gracia, la experiencia de gracia. De los apóstoles, Pablo especialmente, que escribe la Carta a los Romanos, Agustín hasta Santa Teresita. Agustín hace experiencia de la gracia de Dios. Desde Agustín, desde Pablo y Agustín, que tiene experiencia fuerte del pecado, hasta Teresita que no tiene experiencia de pecado. El pecado, por lo menos, mortal. No tiene experiencia. Dios la protegió. Muy bien. Entonces, él allí, en la lectura de la Carta a los Romanos, le revela los secretos de la gracia de Dios. Agustín, después de un período de meditación y retiro, con su hijo, con otros amigos, recibe el bautismo de las manos de Ambrosio en la noche de Pascua del 387. Todavía, a pesar de las bombas que cayeron en Milán cuando no hacen una Segunda Guerra, todavía uno puede llegar y tocar el bautisterio. El bautismo de Milán, ¿no? Es el bótico de esa Iglesia con muchas agujas. Bueno, en el atrio, debajo, están los restos de la antigua Iglesia, y los restos del bautisterio. Un inmenso bautisterio octogonal, la conocen que el octavo lado es de la resurrección, con agua viva, es decir, un arroyito que pasaba, una napa, no sé, pero sería un arroyo de agua viva, y ahí es bautizado. Yo voy a verlo en cuenta de Tragán. Pero después vemos ahora si está, si está en el bautisterio. Pero todavía hoy podemos ver entonces el bautisterio donde Ambrosio fue bautizado. Pero era algo muy parecido a esto, a este bautisterio, pero más deteriorado. Más deteriorado. Era bautismo, era bautismo por inmersión. De regreso a África, vuelve, vuelve a África y paga en Ostia. Ostia era el puerto, era el puerto de la Roma imperial. Y Ostia porque Ostium puerta. Ahí para, su mamá se enferma, muere, es muy lindo el diálogo que tiene con los dos hijos, con Agustín, con su hermano, por lugar de no se ponen muy tristes, la madre los alienta, ¿no? Tienen coloquios muy lindos. Entonces, bueno, ¿dónde quieren? Llevarla, quieren llevarla a su tierra, a la África. Entonces ella dice eso, que San Agustín nos transmite a través de las confesiones, que no importa dónde poner el cuerpo, pero que se acuerden siempre de ella frente al altar del Señor. Por favor. Hay un cartel, murió en Ostia, trae un cartel en un lugar, y dice que, bueno, en sí murió Santa María. Ahí, en las ruinas de Ostia. Durante el regreso a África, su madre Mónica, había muerto en Ostia cuando regresaba, Agustín abraza la vida monástica, junto a algunos amigos, con los que crea un cenáculo y una intensa vida comunitaria, religiosa e intelectual. Una especie de monasterio de filósofos. Por eso Agustín, que generalmente lo vemos con Mitra, capo mundial, es un obispo medieval. El verdadero Agustín, hay un fresco, apenas cien años después que él muere. Él muere en el siglo V, tenemos un fresco del siglo VI, en la biblioteca del Palacio de Letrán, al lado de San Pablo de Letrán, en la boca. Y entonces es un Agustín que no tiene nada que ver con la iconografía que nosotros tenemos. Es esto. Está ahí escribiendo, vestido como un romano, pelado, así rapado. Es el obro esto. Es el obro. Esto podemos decir, nombre en puto, podemos decir que prácticamente no digamos que es una foto pero podía la gente tener memoria tener memoria de lo que era de lo que era Sarau pásenlo, oíjelo, 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 oíjelo de lo que era Sarau tenemos una especie de monje vestido a la Roma la forma es tal la fama es tal la fama es tal la fama es tal que el obispo de Hipona, Valerio lo consagra sacerdote y le confirme el ministerio de la predicación acuérdense que la predicación hoy predica la predicación solamente era de lo mismo solamente lo mismo lo predicaba solamente lo mismo bautizaba solamente el obispo perdonaba estaba muy chiquita y ese que Hipona yo creo que Jabuel es más grande seguramente es más grande seguramente que Jabuel es más grande por lo tanto el contacto personal el contacto era totalmente personal entonces el obispo lo hace predicar a Agustín después de cinco años en el año 396 Agustín le sucede en la cátedra de Episcopal donde permanecerá hasta su muerte en el 430 la primera mitad del siglo V en el siglo VI tenemos ese fresco y muere mientras los vándalos acechaban la ciudad de Hipona o sea Agustín es la etapa de oro de los padres aquellos padres que habíamos comenzado a ver los padres apostólicos sigamos un largo recorrido pero es el ocaso o sea el agarero de los padres es un momento de oro de la Iglesia pero es el ocaso del mundo al mundo se venía abajo todo aquello que durante siglos hay que pensar las culturas que se fueron superponiendo una sobre otra llegando a la etapa de oro de Grecia de Pericles el imperio el imperio griego el imperio alejandrino alejandro humano todo aquello que se iba construyendo y que Roma fue como la torta como la guinda de la torta eso se venía todo abajo todo abajo era impensable los bárbaros acá tenemos las invasiones bárbaras vinieron por África y después bueno llegan a Roma ya en el 410 habían llegado a Roma sobre el pensamiento miráles que nos cierren por favor sobre el pensamiento de lo de la puerta de la calle de la escalera no, se venía que es bárbaras no, la tenemos la que sabemos no, la de acá sí bueno, entonces ¿de la misma? entonces esto es un poco sobre la vida el pensamiento y la vida de Agustín estamos bien informados entonces gracias no sólo a su vida escrita por su amigo Osirio que también va a ser lo mismo sino por el mismo Agustín por su obra literaria quizás segunda por su creatividad a origen otro gran gran pensador ha sido origen por toda la obra literaria de Agustín nosotros tenemos muchos datos por eso se puede hacer un poco un paralelismo entre Agustín y Pablo porque así como si nosotros decimos ¿qué datos reales históricos tenemos de los apóstoles? y es como si agarramos arena agarramos arena y ¿qué pasa cuando uno agarra arena? se va por los dedos así se van y nos quedan poquitos datos pero en cambio de ese como dice el mismo de ese aborto que fue Pablo tenemos no solamente datos históricos sino que podemos describir la afectividad la psicología de Pablo cosa que no podemos hacer casi de ningún apóstol bueno ¿por qué? por todo lo que escribió por todo lo que nos llevó por todo lo que habló de sí mismo hoy mismo hoy mismo una breve recena histórica de su vida luego de su temperamento su terrible complejo de culpa por la muerte de ¿qué? de Esteban eso lo va a perseguir todo a su vida la muerte de Esteban el otro mártir de Agustín pasa lo mismo tenemos tantos datos ¿por qué? por todo lo que escribió especialmente por toda su experiencia de Dios que nos transmitió a través de sus obras el deseño que va de su conversión a la elección episcopal de 386 390 el así llamado diseño de preparación culmina con la preparación de confesiones en 13 libros en el 397 una especie de autobiografía muy rica en noticias sobre la vida interna pero sobre todo en la dinámica de la conversión que habla acompañando la atormentada búsqueda de Dios de su juventud y lo que hacíamos alusión al comenzar en la reunión en esta obra que se encuentra entre las grandes obras de la literatura universal Agustín confiesa su pasado pecaminoso su impotencia moral y al mismo tiempo confiesa con una constante acción de gracia que se resuelve en oraciones salmónicas y en alabanza litúrgica aquello de has hecho el corazón para el hombre hasta que no reposa en Dios el alma no descansa la potencia y la misericordia de Dios que lo ha salvado del pecado sacándolo del mismo y llevándolo hacia la redención así como orígenes tuvo relecturas Agustín también va a tener relecturas y a veces lecturas equivocadas que van a llevar a errores que van a llevar al siglo XV hay una corriente se llama jansenismo y es una lectura errada del concepto de gracia y de predestinación de San Agustín nadie puede decir leí leí todo lo de San Agustín así como alguien dijo leí todo lo de Sócrates el teléfono nadie puede decir leí todo de San Agustín toda la vida de Agustín viene planteada a la luz de esta experiencia de elección y de predestinación por obra de la gracia insondable de Dios entonces decíamos que el concepto de la gracia puede ser podemos leer hacer una lectura de la historia de la iglesia a través del concepto de la gracia y también a través del concepto de la predestinación que aparece Pablo aparece en Agustín va a aparecer en Lutero va a aparecer en Calvino va a aparecer en Jansetio en Jansenismo entonces la verdad que algunos son predestinados a la condenación y otros a la salvación yo lo recuerdo muy sencillo no es casual que a San Agustín se lo llame el doctor de la gracia esto que había sido de hecho una institución personal dictada por experiencia religiosa se transformó por el conflicto teológico con los pelagianos y acá aparece otro personaje el otro día viene una película de un personaje que es de leyenda Arturo los caballeros del rey Arturo la película de Arturo una leyenda aparece Pelagio aparece este personaje que era un monje que llamaríamos hoy británico Pelagio a partir del 412 se genera un conflicto que es el conflicto de la gracia lo de Pelagio es decir los errores no terminan nunca no desaparecen nunca siempre vuelven a aparecer siempre con ropaje distinto con ropaje distinto siempre vuelven a aparecer como yo siempre como digo que que ustedes que hablen las hablen de los padres Eusebio y Cesarea nunca murieron siempre aparece alguien ¿no? entre nosotros que quiere escribir la vida constante siempre aparece alguien que quiere echar incienso al hombre al hombre que gobierna sin pedido nada desaparece el águio que decía el águio decía muy sencillamente y esto va a reaparecer que el pecado original no había quitado al hombre toda la posibilidad de tener de no necesitar la gracia para avanzar hacia Dios hay una concepción del hombre que podemos decir ruso-niana el ruso-grecia el hombre nace bueno y la sociedad lo hace mal Tarzán que lo crearon los monos y es justo bueno limpito lindo lo crearon los monos pero lo que estudió en Osho es su sinvergüenza ¿no? ¿vieron la figura de Tarzán? bueno un poco el hombre de Pelagio era así ¿entendés decir? puso a hablar de la teoría de Buenza de Beragio el hombre no necesita de la gracia para ser para dar el cristal para ser bueno por eso Pelagio era un monje entonces un docto monje británico con una gran fama de maestro espiritual pero su predicación rígidamente ascética yo me gano la salvación yo me gano la salvación su predicación rígidamente ascética no había conducido a subrayar con demasiado vigor el valor de la libertad humana y la capacidad natural de la voluntad para la salvación según él Adán habría dado un mal ejemplo pero no un acto que marcaba a toda la humanidad un mal ejemplo y los hombres aún después del pecado original son todavía sustancialmente capaces de autodeterminarse naturalmente en el camino del bien y del mal esto es lo que decía Pelagio esto vuelve a aparecer yo me salgo por los actos ahora estamos volviendo a formas primitivas de religiosidad no estamos volviendo al mito haciendo cosas yo me salgo haciendo cosas novelas o no sé qué cosa eso es lo que me da la salvación eso es lo que me significa eso es lo que me es por eso digo hay como constante que se repite con distinto ropaje histórico bueno esta doctrina excesivamente optimista a esta doctrina excesivamente optimista Agustín no se salga de reconocer en estas afirmaciones Pelagianas la fundamental negación de la gracia divina que salva solo ella sin ningún mérito por parte del hombre veíamos el otro día es que todo es gratuito todo es gratuito por eso es gratuito gratuitamente entregué en Londres lo escuchamos el domingo pasado en el Orgelio todo es gracia para San Agustín toda la humanidad después del pecado original está sometida a una justa condena y solamente la misteriosa gracia de Dios interviene para la salvación y ahí está toda la carta a los romanos que es un tratado sobre la gracia de San Pablo de San Agustín 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 yo la veo hace el año pasado durante año les había dado a los catequistas una fotocopia para ver la genialidad de la gente un catequista tiene problemas no le daban bolillas a la gente no le entendían y él le responde y le responde con un tratado de catequizante y rudio el catecismo para los más rudos para los más brutos para los más brutos y eso es tratado es una maravilla es una maravilla es un tratado casi hasta de pedagogía bueno era simplemente una respuesta a los otros que no lo impedían nada más que a un consejito y eso demuestra que verdaderamente era un genio al servicio de la fe en el punto 3 pongo Pastor de Almas sacando este título de una de esta unidad este es un clásico de Van der Mer que es Agustín Pastor de Almas generalmente cuando nos acercamos a San Agustín nos acercamos al teólogo y estudiamos la doctrina sobre la gracia sobre la trinidad pero pocas veces nos acercamos a Agustín Pastor bueno este trabajo es el Agustín Pastor que es una maravilla porque entonces uno no solamente ve a Agustín Pastor sino que se mete en la vida de una comunidad del siglo IV y del siglo XX la vida ¿no? que pasaba como se relacionaba con su gente una anécdota pasábamos unos cristianos romanos por acá que iban a la Tierra Santa una señora que se llamaba Melania la joven con su esposa estaba Melania la Virgen y Melania la Joven que andaban las mujeres estas romanas con plata andaban por detrás de su gran maestro espiritual que es San Jerónimo ¿no? que un poco bueno lo bancaban y él las formaba las matronas romanas que estaba en Belén pasan por allí y la comunidad el Consejo Económico dice ordenemos a este cura que nos salvamos que se quede acá ¿no? y ahí tuvo una discusión muy simpática porque era muy veneciato decía Agustín iba a la sede ¿no? volvía a hablar con la gente la gente discutía volvía a la sede Agustín decía yo no puedo ordenar a alguien que no quiere ordenarse bueno la gente mirando la solución de algún problema económico decía Melania entonces uno ahí ve la relación era una iglesia donde el obispo era el centro ¿se acuerdan? dice del fermento cuando se empezaron a cenar las misas en las parroquias la gente no creía si esa eucaristía era válida grabaron milítulos de la eucaristía por menos de la eucaristía la gente cada vez está más lejos ya no el obispo el sacerdote en esto no el obispo era una sola eucaristía la relación era muy vital y además es un hombre muy realista cuando él ya está mayor dice ¿qué va a pasar con mi iglesia? ¿por qué? porque no era Roma la que elegía a los obispos tenía un poco más intervención el arzobispo diríamos el metropolitano general de Cartago tenía un poco más de injerencia ¿por qué? porque las provincias eclesiásticas tenían mucha autonomía como tienen autonomía hoy las iglesias orientales que el síno de obispos elige al obispo y el papa le da la comunión no se lo aceptó bueno así era todo occidente bueno entonces él y además el pueblo aprobaba o no aprobaba el pueblo como aprobaba y o silbaba o aplaudía o cantaba aleluvias aprobando la elección entonces Agustín esto no está acá Agustín dice ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿qué quiere decir? y le dice a la gente bueno estoy mayor la iglesia le pide que escriba así de que voy a elegir a un obispo auxiliar con derecho de sucesión diríamos y he elegido a fulano de tal y está anotado ¿no? cuántos aleluyas cuántos aplausos cuántos hurra del pueblo de Dios aceptando a ese obispo que va a suceder a Agustín dice porque vengo de una iglesia de solucionar un problema de una iglesia que no aceptó a los obispo pero para que no pase esto acá yo quiero ya dejar nombrado a mi sucesor entonces uno leyendo el Agustín Pastor él estas son algunas en verdad entra en la vida no solamente en el corazón de un pastor sino en la vida de una iglesia del siglo IV y del siglo XVII entonces a lo largo de su prolongada actividad de nipona Agustín debe afrontar dos peligrosas herejías el maniqueín que lo conocía así pero el signo maniqueo en el cual el mismo había al pertenecido se presentaba muy atrayente con un elaborado sistema doctrinal y con una moral ascética severa lo combatió con una nutrida serie de trabajos y de disputas públicas o sea públicamente discutía con los representantes de muy bien utilizando los argumentos antimaniqueos tomados de la escuela de los filósofos neoplatónicos y de Ambrosio que le habían ayudado a superar su etapa maniquera el mal sostiene a Agustín es la falta de bien y que el antiguo testamento es parte integrante de la sagrada escritura que los maniqueros rechazaban constituyendo una unidad armónica con la regulación del nuevo testamento nosotros hoy agarramos toda la Biblia y no sabemos lo que cuánto hubo que caminar para que estos dos testamentos formaran una sola fuente todavía en el tiempo de San Agustín tenemos estos problemas el otro problema que fue muy serio porque eran muy me se acordaban los piqueteros eran muy agresivos muy violentos eran los donatistas la controversia donatista movimiento que ya desde hace un siglo agitaba la vida de la cristiandad africana por eso la virtud está en el medio la virtud siempre está en el medio con gran implicación social y política porque eran revoltosos los donatistas que tomaban el nombre del obispo donato que se había alejado de la iglesia católica considerada por él como muy unida al poder imperial de Roma y de la civilización latina sustancialmente extraña la cultura de la población africana acá tenemos dos problemas el primer problema la guerra pública esta gente mantiene cierto recero con Roma pero además tenemos como dos extremos por un lado Eusebio de Cesarea que le echaba incienso al emperador que dio una vida que era para canonizarlo a Constantino que decía si el imperio se hace cristiano nunca va a caer una especie de teología política y por otro lado esto que no quiere saber nada con el gobierno ni con el imperio ni con nada entonces tenemos que se siguen dando en la iglesia se siguen dando después de las persecuciones de los ideoclesianos ellos habían declarado en contra de la real misión de los obispos que habían dado a los policías los libros sagrados este tema ya lo hemos visto que pasaba con los laxias que trataban de zafar del martirio o que le pusieran a picar aunque no existía en aquella época y conseguían un papelito que decían que habían sacrificado pero no habían sacrificado después cómo se recepcionaba a esta gente y estaban los confesores que les faltaba la pierna el ojo que decían pero yo esto que ahora no vengan a hacerse los libros que se contenen o sea fíjense que también podríamos ver la historia de la iglesia desde la adoricia y la misericordia ya desde el pastor de Armas ¿se acuerdan? cuando comienza la práctica de lo que llamaríamos hoy el sacramento de la penitencia siempre es la misericordia la actitud básica de la iglesia acá tenemos lo bueno y siempre están los duros o los lazos o los duros los que echan incienso al gobierno o los que quieren negar la relación o por el gobierno o por el gobierno siempre más o menos pasa lo que entonces estos dicen ellos entregaron los libros litúrgicos no queremos saber nada de ellos según ellos la iglesia debe ser una sociedad perpetua de santos y los sacramentos administrados o otra cosa que va a aparecer en el siglo XVI con Lutero los sacramentos administrados por sacerdotes indignos pierden validez que el sacramento pierde validez cuando los eleva un sacerdote eso va a aparecer constantemente tanto en Oriente como en Occidente va a reaparecer cuando la Revolución Protestante si el sacramento la eficacia del sacramento depende de la virtud del que lo administra decimos no el sacramento tiene una vitalidad una virtualidad por sí mismo por la acción de Dios que la santidad en el que celebra ayuda evidentemente bueno esto se está un tema que también va a reaparecer a lo largo de la historia estaba al juego la iglesiología y la doctrina de los sacramentos que no podía dejar indiferentes a la doctrina sus argumentos de alto nivel nada lograba él intentó convencerlo intentó hablar intentó pero eran terriblemente violentos nada logra y su doctrina de la gracia ofrecía respuestas precisas y definitivas si en los sacramentos actúa la gracia de Dios para nada influye sobre su vitalidad la mayor o menor dignidad del ministro sólo será ineficaz para aquel que lo recibe indignamente pero era sede contra sede fíjense acá tenemos un dibujo tenemos los restos de la iglesia sanamustica en África acá tenemos lo que era la iglesia el bautisterio el obispo vivía con sus presbíteros a modo de vida monástica estos son un dibujo de los restos este sería la 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 pacífica de la paz de San Agustín y acá estaba la de los la de los donatistas era pared con pared sede contra sede estos son los restos del ápside este es el ápside y esta es la sede pero ahora lo paso es el ápside donde se sentaba Agustín donde hay que ir a sentarse un poco ahí sin pasar con la idea las madres gallegas yo les conté las madres gallegas que hacen golpear la cabeza de sus hijos contra la cabeza de Manolo Mateo ahí también habría que ir a sentarse un poco a la sede de San Agustín bueno finalmente Agustín dijo bueno esto no lo arreglaría y aceptó la intervención imperial que pone fin al cisma donatista en la conferencia de Cartago en el 411 de hecho el hecho que San Agustín haya en condiciones extremas reconocido la legitimidad y la bondad de la coacción religiosa como también del derecho de combatir la guerra justa para defenderse de los bárbaros es un signo de la dureza de los tiempos en que vivió Agustín o sea Agustín acepta la intervención de los soldados romanos para terminar el problema con la humanidad de la justa ¿sí? y por otro lado reconoce la guerra justa para defenderse de los bárbaros tiempos duros pero eran tiempos duros si bien en la iglesia tenemos todos estos problemas pero era una iglesia que vivía un momento de plenitud junto a una cultura y una civilización que se venía abajo fueron muy unidos fueron muy unidos el cuidado por la doctrina y la actividad pastoral volvemos a tener al teólogo no de escritorio sino el teólogo que escribe siendo pastor para dar soluciones a los problemas que la iglesia tenía uno de los problemas serios que tenemos hoy es la separación el divorcio entre pastoral y teología entonces el pastor cree que hay que hacer que hacer cosas cosas un migón levantar una pared y el teólogo termina la nube de húmeda porque no tiene relación con la realidad esto es uno de los problemas que tenemos así como entre fe y cultura la separación entre el pastor que tiene un movimiento anti intelectual y el teólogo que no conoció un hombre muy importante que cuando se murió no lo vamos a nombrar un brillante brillante escribió sobre liturgia sobre sacramento una mano todo el mundo leía su hermano se enferma y él le pidió otro cura pero él era un chico porque nunca había dado ninguna opción y lo que escribió sobre la opción de los sacramentos una maravilla este divorcio es el que no se daba en los padres lo que pasa es que era un genio pero cuando él responde él responde con tratados como él el discurso y el catetizando y el rubio entonces el cuidado por la doctrina la actividad pastoral muy unida intervino activamente en la actividad litúrgica de la iglesia con su rica correspondencia espistolada hace sentir su autorizada voz en todas las direcciones con los sacerdotes en hipóna vive monásticamente ejercitando con los demás la virtud de la humanidad y cito la obra esa que tienen ustedes en las manos hay que ver que Agustín desde el punto de vista de la carrera eclesiástica no fue más que un obispo de una iglesia muy pequeña sin mayor importancia y en el límite del imperio fue más obispo un obispo desde el punto de vista de la importancia de su sede un obispo de segunda un obispo de segunda en él se manifestó la gracia es el viviente había capacidad natural que la gracia la propidencia las obras muchas yo nombro esta las confesiones que yo insisto en que se leen se leen no veo que se leen como como mafalda o como maestena no se leen como pero las confesiones se leen tranquilos bien están bellamente escritas bellamente escritas y insisto porque habla junto de la vida familiar y habla y sí y claro el padre lo llevaba con las meretrices y se gloriaba a los barrios romanos que su hijo ya andaba con meretrices cuando el otro quiso vivir de la castidad se arañaba pero la madre hay una parte que ahora te encantaste de la madre sí la madre tenía sus cositas pero bueno era más santa era más santa pero la pobre concubina la patió no sabemos ni el nombre de esa mujer y de Gustavo también quería algo mejor para su hijo por eso digo nos alienta podemos llegar después el tratado de Trinitate el tratado de Trinidad representa el factor más maduro del pensamiento cristiano de la antigüedad sobre el problema que había lacerado todo el siglo IV y que nosotros recorrimos concilio por concilio el problema del padre el problema del hijo el problema del espíritu santo había lacerado todo el siglo IV por eso el siglo aparece con el libro de Trinitate y la ciudad de Dios en la cumbre de su ministerio episcopal cuando en el 410 como dije recién llegan los bárbaros por primera vez a Roma nosotros no tenemos idea nos cuesta mucho por más que uno se imagine porque no tenemos de donde agarrarnos hoy para decir porque ni siquiera cayeron algunas bombas hace 50 años en el caso de mayo pero no sabemos lo que es una ciudad totalmente bombardeada nosotros ni siquiera esa experiencia tenemos pero la caída del imperio romano la caída de la antigüedad era algo impensado Agustín moría cuando los bárbaros golpeaban la puerta de Ipona fue traumático y fue enriquecedor porque cayó eso y el aporte también de los buenos bárbaros lo cual era la diferencia con hoy humildemente creo cuando caía el mundo antiguo la iglesia ya había puesto la semilla de la cultura como se dice hoy adveniente a ver caía una cultura caía una civilización pero iba a nacer otra cultura el problema era el aporte del cristianismo a esa nueva cultura ya había puesto la semilla que era apostilla y esa nueva cultura y esa nueva similización que va a ser la media va a ser cristiana nosotros nosotros participamos de una manera distinta al ocaso de una cultura no nos damos cuenta estamos en el ocaso hay un librito muy interesante que se llama el ocaso del mundo moderno escrito en la década del 40 cae una civilización por eso nosotros decimos ah lo valora la familia entonces uno se apoya pero cuando lo ve de arriba un poco desde Dios es igual es una civilización más que cae es una cultura más que cae que va a ser nosotros no vamos a ver la nueva pero el desafío para la iglesia es poner las semillas ya Pablo se ha hablado de la nueva civilización la civilización del amor y Dios prepara así como preparó Agustín y a toda esa iglesia de los padres de Crisóstomo la iglesia Dios prepara a la iglesia para que fecunde la nueva civilización que es el concilio pero mientras los cristianos nos cerramos a la acción de la gracia la iglesia es como arrastrada en la caída de la civilización y también nosotros mostramos úlceras pero si la iglesia recepciona el concilio y se reforma entonces esa iglesia va a fecundar esa nueva civilización que ninguno de nosotros va a ver ni los hijos de ustedes ni los hijos de ustedes pero evidentemente por eso decimos hoy un signo de que cae una civilización es la deshumanización evangelizar ¿qué va a hacer? va a ser humanizar la crisis no es la de la familia no es la de la economía es la crisis es la crisis de la humanidad el hombre es la crisis por eso también hay una cosa muy interesante de Lubac que es el drama del humanismo ateo se quiso hacer un humanismo al estilo de Peláquio un humanismo sin Dios estamos comiendo los frutos podridos salió Hitler todo lo que nos pasó en el siglo pasado y lo que nos está pasando es una crisis de humanidad que sí que los casamientos de los homosexuales eso son síntomas no es la causa la droga síntoma la causa es que cae una civilización y lo que está en crisis es la humanidad por eso evangelizar es humanizar hay que reconstruir a los problemas pero no fui por cualquier lado la ciudad de Dios en la cúpula del ministerio espiritual entonces cuando en el 410 ocurrió algo que llenó de pánico los corazones de los habitantes de la iglesia Roma ciudad eterna había sido saqueada por los visicodos de arálico ustedes piensen que nosotros tenemos murallas hasta en Britania hasta en Britania tenemos las murallas de Adriano hasta ahí llegaban los páramos los páramos los páramos están acá ¿saben que llegaran a Roma? no podían pasar de las murallas de Adriano bueno ¿qué pasa? cristianos y paganos porque piensen que todo el paganismo seguía y seguía en la celis política por eso en Roma hay un edificio todavía en el foro romano que era la curia romana donde estaban los senadores y todavía estaba la estatua una estatua pagana la estatua de la victoria y ya en Ambrosio de a Milán grita para que saquen esa estatua ¿hasta cuándo van a tener esa estatua? todavía estaba el paganismo entonces cristianos y paganos provocaron se les provocó el mismo sentimiento de Agustín pero esto es último los paganos aprovecharon la situación para recomenzar a atacar a los cristianos ¿estamos? ya en el siglo V a principios del siglo IV habían terminado las persecuciones recuerden comienzan comienzan entonces a atacar a los cristianos y acusándolos de qué ya no de incendiar Roma no, no acusándolos de ser los causantes del desastre por haber inducido a los emperadores a abandonar a los antiguos dioses y estos dejaron de proteger la ciudad pero cuál fue el problema y esto lo vamos no sé si lo destacamos la objeción era sutil porque muchos autores cristianos y entre ellos Eusebio de Cesarea habían hecho una apología de la fe cristiana pero una apología falsa sobre la constatación y la promesa que la suerte del imperio estaría asegurada si era fiel al cristianismo eso que escribe Eusebio de Cesarea ahora lo tiene que relanzar Agustín pues ya ven dejamos a los dioses paganos dejaron de proteger la ciudad y ahora tenemos a los bárbaros haciendo de sangre nunca la fe cristiana se identifica ni con ningún sistema político ni con ninguna filosofía de sal que pueda aconsejar santo Tomás es decir el evangelio no se identifica con ninguna institución humana por eso cuando decimos tenemos un intendente cristiano no acordémonos de Eusebio por eso si supiéramos un poco más de historia meteríamos menos la pata los curanos aunque los laicos entonces la relación con el mundo es una relación amorosa pero es decir unidos pero no mezclados caminemos pero no revolcados bueno ya tenemos Eusebio César entonces la objeción era sutil porque muchos autores cristianos habían constituido la apología de su fe sobre la constatación y la promesa que la suerte del imperio estaría asegurada si era fiel al cristianismo ahora la dramática experiencia parecía de mentira que ya teología política la respuesta viene de la infatigable pluma de Agustín que para hacer frente a las críticas de los paganos compone la más amplia apología del cristianismo que la antigüedad nos ha legado ya habíamos pasado con los apologistas los 22 libros de la ciudad de Dios San Agustín trata de mostrar dos cosas primero el paganismo había agotado todas sus potencialidades históricas eso se caía tanto en el plano de la organización social y religiosa como en el plano de la cultura y de la filosofía eso se caía el cristianismo el cristianismo no está unido a ninguna estructura terrena ni siquiera al imperio cristiano pues tiene fines universales y trascendenos esto es fundamental cuando la iglesia por eso les ponemos a sufrir terrenalmente porque se olvidaron de esto y va a venir el abrazo que llamamos el abrazo entre el trono y el altar que nos va a causar dolores que se van a prolongar en la historia los últimos obispos nobles poco menos que hasta no hace mucho el papa todavía habla del obispo príncipe de su época Napoleón que le quita un poco los últimos europeos y se prolonga y tampoco a ninguna ideología cuando yo era seminarista ahora hoy 16 no es no de hoy 17 ¿qué? 16 hoy 16 17 cuando yo era seminarista algunos hermanos yo no 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 venía de una familia peronista estamos en el 60 y en el 70 70 bueno el que no es peronista no puede ser cristiano porque Dios pasa por el pueblo y el pueblo pasa por el peronismo esto en el año 70 y Perón era una suerte de nuevo Moisés en el año 70 pero eso dentro del seminario ah sí la foto del Che no solo del Che yo me había ordenado había en la facultad de Teología un bar subterráneo que era una antigua capilla que era foto del Che en el aula magna de la facultad nos hicieron rezar por los mártires de Leo ¿te acuerdan? sí bueno por eso si a nosotros nos venden un musulmio pues somos todos ya escuchamos todos desde el serio de Cesarea hasta la década del 70 entonces no identificar ni por el más santo ni por lo altruino de Bélgica que tiene la causa introducida nunca identificar el Evangelio con una organización del mundo por más santo que sea el rey y lo digo y lo dice en la facultad toda la historia humana aparece así como el campo de batalla de dos ciudades en la ciudad de Dios compuesta por aquella del diablo compuesta de todos los que se aman a sí mismos hasta el punto de despreciar a Dios y aquella de Dios compuesta de los que se aman los que aman a Dios hasta el punto de despreciarse a sí mismos en el Evangelio del Domingo del Domingo que viene solamente al fin con el juicio universal será instaurada la paz definitiva con el triunfo de la ciudad de Dios con esta obra monumental que amplía sobre nuevas bases históricas y teológicas el primer intento de irleño del diablo de hacer una teología de la historia porque la historia se transforma en sagrada porque Dios eterno se hace historia Agustín mostraba el camino a seguir que implicaba el abandono de todos aquellos sueños según los cuales habría sido posible construir una perfecta sociedad cristiana en la tierra en última instancia el mesianismo este de un lado o de otro siempre se va a instaurar el marxismo el comunismo es una visión mesiánica el mesianismo intrahistórico después de todo Marx era judío con esta obra monumental se amplía entonces sobre nuevas bases históricas y teológicas el primer intento de irleño del diablo de una teología de la historia Agustín mostraba el camino a seguir que implicaba el abandono de todos aquellos sueños sobre los cuales habría sido posible construir una perfecta sociedad cristiana en la tierra quizás con la ayuda del emperador cristiano ya no incluido jamás nunca jamás pensar que nuestras soluciones van a venir del intendente del gobernador o del presidente o del rey de cualquier lado a nosotros a nosotros nos viene fin de la cultura antiguo Agustín muere mientras los barros se dan asediendo y cobran en realidad más que una muerte es una transformación esto yo lo dije de lo que Agustín tuvo era que Agustín tuvo mucho que ver una verdadera transformación el que gracias a la profana cultura clásica especialmente latina había sabido traducir las exigencias de la nueva sociedad cristiana y de la cultura poniendo los fundamentos del edificio medieval lo que decíamos hoy que ha reconocido la paternidad de Agustín con él entramos en el fin de la cultura antigua y en el surgir de una nueva cultura que se quiere cristiana típica y patrística la gigantesca personalidad de Agustín hace que él pertenezca a la cultura de la humanidad bueno San Juan Quisóstomo ustedes van a tener la oportunidad de leer es un es un gran pastor no es el genio de Agustín es un gran pastor yo subrayaría además un hombre muy sufrido justamente a raíz de que del emperador y de la emperatriz Eudósio una bruja una bruja bueno él hace la vida imposible mueren de estierno es un gran pastor ese trabajito que ustedes van a tener en la actividad pastoral en Antioquía cuando Crisóstomo era presbítero sobre toda la parte de los laicos cuando ustedes vean eso se van a dar cuenta ¿no? de que era un hombre con una visión muy realista a pesar de ser un gran predicador porque se llama Crisóstomo boca de oro eso quiere decir Crisóstomo boca de oro un gran predicador no tiene la genialidad de San Agustín pero es un gran gran pastor de tal manera que mereció estar en el altar de la cártera como padre bueno terminamos cuando empezó cuando empezó de la cártera de la cártera